¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a enseñar a atar esta ninfa que por lo menos acá en el campeonato que tuve ha sido bastante picadora y es una mosca que no até yo sino que me la regaló mi compañero de pesca con el que competimos juntos él es de Gijón se llama Diego así que un saludo grande Diego muchas gracias por la mosca la vamos a atar vamos con los materiales primero el anzuelo no sé con qué anzuelo está hecho pero tiene la pinta de ser un doiku o un castor le pregunté a él con qué ata y él fueron los anzuelos que me dijo que ataban por lo tanto algo similar puede ser el TIEMPCO 113 BLH en 16 y yo lo estuve comparando de ajusto el tema del 113 BLH que es un poquito más grueso este es más delgadito el tamaño aquí es 16 correspondiente al anzuelo puede ser más chico o más grande y en esta zona mientras más chico mejor lo que sí vamos a hacer yo no tengo esos anzuelos así que lo que vamos a usar es lo que yo voy a usar por lo menos al fulling mail 5195 número 20 también puedo usar el doiku 302 SP número 18 la ventaja que tiene un pequeño ángulo lo que permite que las bolas ranuladas en color el color que ustedes quieran se asienten mejor y así vaya hacia abajo y la punta hacia arriba para que no nos enganchemos en el fondo lo otro que se requiere para la cola es gallo de león también pueden utilizar este mismo material que es el doping que se utiliza es un flywright y es el número 34 aquí anda muy bien es como una mezcla entre amarillo oliva y café ahí se ve mejor los colores si no lo tienen pueden mezclar oliva y café de doping extra fino y finalmente lo que ven acá es culo de pato o culo de canar que se utiliza como para mostrar una emergencia o algo así vamos a ver viendo entonces paso a paso como sea tanto yo creo que estamos que pueden dar muy bien algunos ruidos de hecho entonces vamos con lo primero aquí la bola tienen que tratar de hacer el match con el tamaño de anzuelo que tienen yo me voy a ir con una de 2.5 la original es de 2.5 aprox puede ser 2.3 me voy a ir con una de 2.5 y después voy a dejar hecha unas tres mostras en 2.3 aquí la temporada está terminando voy a salir a vestir mañana los riesgos van muy bajos y bolas muy pesadas toman toman fondo muy luego realmente los principios de temporada es bueno tener bolas más grande o algo más pesado si no tienen bolas más grandes lo que pueden hacer es colocar algo de hilo de plomo en el anzuelo entonces para colocar la bola lo que tienen que hacer en las bolas ranuradas un orificio es pequeño y el otro es una ranura tienen que insertar la punta del anzuelo por el orificio y no por la ranura de tal que manera que cuando llegue el borde se pueda levantar la bola en este caso si se fijan se levanta bien dejando espacio al anzuelo para hilo vamos a usar un hilo idealmente de color similar al dubbing por lo tanto puede ser café o oliva yo voy a utilizar el UTC color oliva en 70 denier si la moscas muy chicas pueden utilizar uno más pequeño y si la moscas es muy grande uno más grueso se los menciono porque moscas pequeñas un hilo muy grueso con pocas vueltas hace mucho bulto y viceversa pero un hilo muy delicado no sólo muy grueso si pongo mucha tensión corta para firmar material bien entonces nos preocupamos que la bola se levante lo más posible firmamos con el cortamos el exceso estas son bolas de tungsteno plus de urrus 1 entiendo que bolas de tungsteno plus también pueden pillar en chile pesca mosca lo recuerdo desde la memoria nomás pero no sé exactamente verifiquen la página web yo cuando estaba en chile era que utilizaba bueno sacan unas plumas para sacar plumas y les que las puntas alineadas lo que tienen que hacer es elegir unas cuantas por ejemplo unas 4 o 5 las separan las juntan aquí tengo 5 hacia el lado perpendicular al raquis y tiran y así las puntas le quedan alineadas yo después la que hago es humedecerlas con saliva no se los voy a mostrar en cámara aquí medir usualmente queremos un poquito menos de la tija o espalda del anzuelo y ponemos cortamos la cola de la mosca como dicen acá en españa fijamos los cercos ajustamos el largo si queremos si no queremos no hay gente que le gusta dar una vuelta por debajo eso las levanta y las separa un poquito hay gente que no le gusta le va a depender del lado cortamos el excedente para cortarlo y que es que una base pareja pongo el borde de la tijera entre la bola y el anzuelo paso el material entre medio y corto ahora tomamos nuestro dubbing este dubbing tiene una característica o peculiaridad que es como largo si yo tomo unas figuras de acá y tiro queda así cierto entonces lo que yo voy a hacer es fijarlo aquí la parte trasera del anzuelo irme hacia adelante cortar el excedente hacer un nudo de seguridad no es necesario hacerlo y enrollar hacia adelante para hacer el cuerpo aquí atrás fijo no hago nada porque dado que me quedo material lo que voy a hacer es poner las plumas de culo de pato para finalmente tapar el hilo con dubbing entonces aquí tengo una bolsa con culo de pato en esta tapa es importante elegir unas tres plumas esto va a depender de la cantidad de fibras que tenga más o menos del mismo tamaño y colocarla una contra la otra ya les voy a mostrar por ejemplo esta coloco y tiene una curva si se fijan mantengo la curva junto con la siguiente y aquí lo que hago es tomar la punta de estas plumas echar las plumas hacia atrás y cortar ese triángulo o punta ¿por qué? porque aquí lo que estamos cortando es el raquis de la punta ahora tomo desde atrás las plumas y llevo las fibras tomo desde atrás el raquis hacia adelante y así me quedan puras fibras sin raquis hacia adelante que son más o menos del tamaño queremos que lleguen un poquito antes de la cola las pongo ahí las presento y amarro con unas cuantas vueltas me interesa que quede en la parte superior del anzuelo doy una vuelta por delante y corto el exceso teniendo cuidado de... la saqué ahora pero teniendo cuidado de no cortar lo que ya agregamos si les molesta lo pueden cortar y agregar después aquí lo importante es que cada uno busque lo que más le acomode para ir montando el material y que le quede bien montado yo lo saqué ahora para que no se compliquen tanto presento las plumas de culo de pato doy dos o tres vueltas corto el exceso aquí es importante no tirar fijar bien y ahora sí con este dubbing esconder el hilo yo sé que estoy tapando hacer un follar con el mismo dubbing y cortar el exceso y cortar el exceso no se ve muy bonito pero arreglándolo queda bien y aquí dar dos vueltas por delante para que no se note mucho el hilo o sea esa es la idea de poner el dubbing lo que aquí yo voy a hacer es aparte del hilo colocarle cianocrilato este es un cianocrilato chino creo que va a andar relativamente bien si está lo mismo si es loctite o no para estas aplicaciones tan pequeñas y aquí con webfinish termino la busca algunas observaciones si el culo de pato queda muy largo veamos la original si se fijan el culo de pato llega hasta la mitad de los cercos o cola por lo tanto aquí lo que yo puedo hacer es levantar y con las uñas recortar las puntas o con la tijera recortar las puntas y obtener la distancia deseada y esa es la mosca terminada no sé cómo se llama pero en el título está el nombre oficial si no encontré nombre en el título está el nombre que le puse espero que este vídeo y este montaje les haya gustado y si es que les ha dado utilidad en los ríos que pescan ustedes me pueden poner por favor en la descripción del vídeo el país y si les dio o no les dio resultado espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y 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